Sin lugar a dudas, felicitaciones a 10 años de la reforma de la salud. Cada vez más se demuestra que los floridenses apoyan y están orgullosos de su hospital y están orgullosos de su red de policlínicas y centros del primer nivel de atención. A 10 años de la descentralización de ACE, en ACE estamos muy orgullosos del trabajo, de la dedicación y del compromiso de todos nuestros funcionarios en Florida que han dado respuesta en situaciones sumamente difíciles. Y acá no es que estamos felicitando solamente por las mejoras en la infraestructura, que obviamente son muy importantes. Ya Richard y Ariel dieron cuenta de todo ello, sino que estamos felicitando por muchísimo más. Por esa dedicación, por esa mejora en la calidad de atención, por la cantidad de premios de la calidad que tiene este hospital y que tienen los servicios de salud de Florida, cosa poco reconocida, obviamente. Y acá voy a hacer referencia a algunas cosas que se dijeron, que hicieron los dos compañeros, tanto del hospital como del primer nivel de atención, de una campaña de carroñeros que hay en contra del prestador más importante del país. Porque eso es lo que hay. Una campaña de desacreditación de trabajadores y profesionales que tienen muchísimo compromiso y muchísima responsabilidad. Y porque sí, les duele. Acá duele que ACE tenga, a 10 años de la reforma, 1.300.000 afiliados. Que 500.000 afiliados sean FONASA. Les duele que hayan 67.000 cirugías de cataratas. Que los servicios de sangre más importantes del país sean los de ACE. Les duele que el hospital de frontera más importante del país sea de ACE. Sin lugar a dudas, eso duele. Duele también 350 ambulancias que están circulando por todo el país. Es más, yo los invito a hacer el ejercicio que hago todos los días. Cuando recorro las rutas del país, empiezo a contar la cantidad de ambulancias que nos cruzan. Y cuántas son de ACE. Ustedes van a ver, y háganlo, los invito a hacer ese ejercicio. Y van a ver que el parque automotor que tiene, justamente ACE, es el que puede dar respuesta a todas las situaciones del país. Cosa que ya demostró, cuando se cayó abajo un pueblo entero, allá salió ACE y toda esa noche funcionó porque estaba ACE. Pero también duelen, duelen esos más de 40 premios de la calidad y duelen también situaciones como las que ocurrieron aquí, donde por suerte estaba ACE. Porque es cierto, un conflicto en una mutualista es cierto, que nosotros no nos mentemos, no nos corresponde. Quien salió a dar la respuesta fue ACE. Por supuesto que hubo trabajadores también del sector privado que vinieron a trabajar a ACE en forma solidaria y apoyar. Pero ACE dio respuesta. Si acá no se murieron niños en Florida, fue porque ACE estuvo, porque estuvieron los trabajadores del hospital y de la red de atención del primer nivel. Eso lo quiero señalar. Es un compromiso que tenemos los trabajadores de ACE. Y en esa campaña de prestigio también se nos trata de mentirosos, encima de corruptos mentirosos, los corruptos que mantuvieron vivos a los niños de Florida. Se nos dice que nosotros hemos incumplido con el convenio que firmamos con el Ministerio. Señor Director Departamental, señora Coordinadora, eso fue así, nosotros incumplimos, ACE incumplió. Pero 7 millones de pesos en recursos humanos estamos poniendo. Y estamos dispuestos a poner lo que haya que poner. Por supuesto que vamos a construir la maternidad. A la brevedad se inicia la licitación. Así que nosotros no somos de los que borramos con el codo lo que escribimos y firmamos. Los compromisos los cumplimos. Eso decía recién nuestro gerente general. Compromiso que hemos asumido frente al Ministerio de Salud Pública. Que tenemos dificultades, por favor, menos que el sector privado y mucho menos que otros prestadores. Sin lugar a dudas. Pero el compromiso que tienen los trabajadores de ACE no existe en otro lugar. Y eso lo digo con muchísimo orgullo. Con el mismo orgullo con el cual ustedes muestran este hospital hoy. Nosotros vamos a cumplir con nuestros compromisos. Y vamos a apostar a las mejoras, a las mejoras de la calidad. O sea, vuelvo a decir, estamos muy orgullosos de los procesos que está haciendo ACE Florida. El cambio en el modelo de atención. Lo decía Ariel. Hablamos 10 años de la reforma. Uno de sus pilares, el cambio en el modelo de atención. ¿Quién ha hecho algo por el cambio en el modelo de atención si no ha sido ACE? Y la demostración, los números que recién señalaba Ariel, justamente están dando cabida para eso. Cambios en las infraestructuras, mejoras, van a haber muchos. Van a seguir las mejoras en el CTI. Va a seguir la construcción de la maternidad. Vamos a inaugurar la policlínica La Cruz. El techo 25 de agosto. Pero ¿saben qué? Lo importante es que tenemos a los trabajadores comprometidos. Y eso lo quiero reconocer. Porque ACE es una institución comprometida. No importa lo que digan de nosotros. Ustedes vean, sí, es una organización de corruptos la que salió o no a defender y a cuidar, a proteger a esos niños. Así que a los carroñeros que están estos días todos dispuestos a decir disparates y a desacreditar a trabajadores que han estudiado y que se han comprometido, les contestamos con esto. Así que felicitaciones, Florida. ¡Vamos por mucho más! ¡Vamos por mucho más!